Al ser cuestionado sobre este hecho, donde los regidores han resultado juzgados por la ciudadanía paneleja, entiende el funcionario Ramírez que estaban en su derecho y era respetado. Una facultad de aprobar o no aprobar, de ahí estar o no estar, y naturalmente están haciendo su papel de oposición, y eso hay que respetarlo. Pero creo que sería injusto no dejar de reconocer que para Baní, principalmente para la juventud, fue un día de regocijo, porque se vino a anunciar una de las obras más esperadas en el municipio. El año 2008 fue aprobado en nuestro centro universitario, han transcurrido 14 años, y después por fin se va a dar inicio a esa obra tan importante, además de que se iniciaron obras que cuando ustedes no habían nacido todavía, ya estaban siendo reclamadas, como son los dos puentes que se anunciaron, y muchas obras más que vienen para el municipio. Creo que nada, hay que respetar el derecho que ya tienen de hacer, y eso es parte de la democracia. Se recuerda que durante la sesión ordinaria celebrada el miércoles 13, los regidores del bloque PLD-PRD se retiraron cuando se iba a conocer el proyecto de resolución que declara esta fecha, Día de Regocijo Municipal. Fuera de agenda se aprobó con el voto unánime de la bancada del PRM, la resolución que declara el 13 de julio, Día de Regocijo Municipal, por la inversión millonaria en obras iniciadas e inaugurada por el presidente Luis Sabinader, en su visita a la provincia.